Sin avances el proyecto de la construcción de un centro antirrábico en la capital del estado, pues el problema de salud pública de los más de 45 mil perros callejeros continúa en la entidad. Aún no se tiene respuesta si el ayuntamiento realizará este proyecto, señaló la regidora de la Comisión de Salud en el municipio. No tenemos una cotización, el proyecto, les repito, ya se pasó, se está estudiando y una vez que nosotros tengamos la respuesta, nosotros se los vamos a hacer. Tener unas instalaciones con suficiente espacio, que tenga todas las medidas de prevención para el sacrificio de los animales, de tal modo que son animales y tampoco se trata de que sufran. Mencionó la urgencia de contar con este proyecto, ya que la perrera municipal no se da abasto para sacrificar a los perros callejeros. Indicó que no solo es un problema de salud pública, sino también de imagen urbana para la entidad. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.